Además de ser incorruptible, el próximo fiscal general de la República debe estar dispuesto a asistir a las mañaneras, manifestó. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Gente incorruptible, incorruptible, con un añadido, que esté dispuesto, desde luego, con respeto a su autonomía, a que nos acompañe a las reuniones de las 6 de la mañana durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. López Obrador evitó contestar si en la terna incluye al actual de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro G. R. T. Z. Manero, o alguna persona cercana a él, como es el caso de Bernardo Batiz, exprocurador general del Distrito Federal, o Eva de Yifs, quien formó parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ambos durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno. Senado avala lista de finalistas a Fiscalía General, AMLO definirá la A. Terna comentó que en efecto, estará una mujer para cuidar la equidad de género. Además de Givés Zárate, también podrían considerar. A. Estela Cadena Azcona, insistió en que en cualquiera de los tres casos respetará los principios de autonomía y se trata de gente honesta, trabajadora y con criterio para juzgar. Los tres son de primera, gente honesta, limpia, profesionales, trabajadores y con criterio para actuar con autonomía y juzgar, si se cae en un delito, a cualquier funcionario, a cualquier ser. Servidor público.